¿Qué pasa peña? Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y supongo que últimamente te estarás acostumbrando mucho a verme al principio de los vídeos. Esto se debe pues a que estoy practicando un poco, haciendo ejercicio para el videoblog que os voy a preparar cuando me marcha al festival de Sitges y así os voy a poder hacer cosas como esta. Mirad peña, mirad, mirad. Guau, 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 guau. Esta es la primera vez que lo hacía y reconozco que estos viajes youtuberos son una puta aventura. Bueno, total, al fin, lo que os estaba contando. Dentro de unos días, martes o el miércoles, me parece que me marcho al festival de Sitges y ahí se va a preparar, gorda que te cagas. Como cuando le he estado contando a mi gente que me iba para allá, le surgían muchas dudas y me preguntaban dónde estaba Sitges y de qué iba todo eso y por qué me hacía tanta ilusión, he creído conveniente que al igual que le pasa a mi gente, supongo que le pasará lo mismo a mi audiencia y que habrán personas que no sabrán muy bien de qué va todo esto. Entonces, en este vídeo os voy a contar un poco de qué va el festival de Sitges y por qué me hace tantísima ilusión el estar allí. Así que peña, aprovecho que aún estoy en Burgos y que todavía no estoy allá para ir al estudio y haceros el vídeo como os lo hago siempre. Mierda, peña, creo que me he pasado de frenada. Joder, aún no manejo nada los superpoderes estos de YouTube. Bueno, ya que estamos aquí, os voy a contar un poco sobre la ubicación del festival. Sitges es un pequeño pueblo costero que se encuentra a unos 30 kilómetros de Barcelona. Tiene algo menos de 30.000 habitantes y su principal fuente de ingreso es el turismo, aunque históricamente había sido un pueblo pesquero. Ya sabéis, o te modernizas o te mueres. De hecho, para darle impulso económico al pueblo se pensó en hacer un festival y así atraer a la gente en temporada baja que también hay buen clima. Y así, peña, es como surge el festival de Sitges. Aunque os tengo que confesar una cosa, las primeras ediciones fueron un completo desastre. Las películas eran todas rusas y de sitios extraños y ninguna estaba subtitulada. Las celebrities les daban plantón y hasta el año 1983 no empezaron a dar premios, que eso es en su decimoquinta edición. En contraposición a ese caos de los primeros años, el festival fue tomando prestigio y convirtiéndose en uno de los 15 festivales más importantes del mundo. Para que os hagáis una idea de lo que hablo, aquí vienen a presentar las mejores películas del género fantástico, del terror y de la ciencia ficción que se han hecho en los últimos 25 o 30 años. Y bueno, ya que estamos aquí os voy a dejar así de una pasada rápida unas cuantas carátulas para que veáis cuáles han sido algunos ganadores importantes. Por otro lado, la obra ganadora en la sección oficial tanto de cortometrajes como de largometrajes va directamente a la preselección de los Oscars. Aunque peña, y escuchad esto que es importante, porque aparte de su prestigio y de la gran calidad de sus obras, para mí el festival de sitios es importante porque no se parece en nada al resto de festivales que tienen talla internacional. Y esto os lo voy a mostrar con un ejemplo. Los que andáis mucho por el canal sabéis que a mí me gusta analizar los símbolos y los detalles que hay delante de mis narices. Pues quedaros con esto. Fijaros en cómo es la alfombra roja en el festival de Cannes. Y ahora fijaros en cómo es en Berlín. Y no olvidemos otro de los festivales más importantes del mundo, como es el de Venecia. Si os habéis dado cuenta, todas estas pasarelas miden kilómetros. Y son para que las celebrities luzcan palmito. Ahora quiero que ojeéis cómo es la de Sitges. Si lo veis, son cuatro escaleras donde además se puede colar cualquier tarado y trolearles el fotocall. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues a que Sitges no es un certamen de celebrities. De hecho, se preocupa mucho más por integrar al pueblo dentro de esta fiesta del cine que por lucir estrellitas. Y para que veáis un poco a lo que me estoy refiriendo, os voy a hablar sobre el Zombie Walk, que por cierto, es algo que me muero de ganas de poder participar. Este evento ocurre el primer sábado del festival, y otro inciso. No os he mencionado que esta orgía del cine dura 10 días, ¿verdad? Pues sí, peña, que lo sepáis, y que aparte van a poner más de 250 peles distintas, pero bueno, más adelante os voy a explicar cómo se organiza todo ese chiringuito. Aunque de momento sigamos con el Zombie Walk. La organización contrata a más de 100 maquilladores profesionales para disfrazar a cualquier persona que quiera de Zombie. Y por supuesto, totalmente gratis. La idea es llenar las calles de Sitges de Zombies durante una tarde entera. Esta propuesta la vienen haciendo desde hace aproximadamente unos 10 años, cuando dio por esa fiebre de los zombies, allá por el 2008. Aparte de esta actividad, la verdad es que el pueblo se viste de gala. Para integrar aún más el pueblo con el evento, el festival organiza un concurso entre los comerciantes para ver quién tiene el escaparate más tétrico o terrorífico. Y por cierto, en algún escaparate se encontrarán partes de mensajes ocultos, con la idea de que los más pequeños lo puedan descifrar. Y ahí también hay otro concurso. Y junto a estos, existe otro concurso más que tiene que ver con los grafitis. Aparte de todo esto, los museos del pueblo abren las puertas, ponen exposiciones gratuitas por todos los lados, ya hay algo así como otras 50 actividades paralelas más. En definitiva, peña, que el pueblo se viste de cultura. Por un momento me he quedado pensando y sí, lo tengo claro. Adoro Sitges porque no hace apología ni del glamour, ni de las celebrities, ni de esas putas mierdas. Simplemente es un festival de cine para cinéfilos. Bueno, y también para frikis, no nos vamos a engañar. Además, pese a haberse consolidado como el festival más importante de ciencia ficción y de terror que hay en todo el mundo, nunca se ha vendido ni se ha prostituido. Y se ha mantenido fiel a su público e intentando integrar al pueblo dentro de todas las actividades. Oh sí, peña, Sitges ha sabido mantener su esencia durante 52 ediciones. Y durante todo ese tiempo el festival se ha transformado de un evento que duraba dos o tres días y que ponían cinco películas que ni siquiera eran premier a poner casi 300 películas y que están divididas en un millón de categorías. Y por categorías me refiero a que existen diferentes secciones que tratan de temas bastante diferentes. Por ejemplo, en Panorama Fantástico encontraremos títulos de todas las nacionalidades que son inéditos en España y producidos entre el 2018 y 2019. Con una condición, que todos tengan temática fantástica y de terror, pero con vocación independiente. Es decir, vamos a encontrar obras de bajo presupuesto donde prima la originalidad. Este año la sección la compone en 25 películas. Una película de inauguración, otra de clausura, tres en la sección oficial y 20 que van a concurso. De todas ellas, yo he seleccionado tres, que son las que están con el recuadro de color rojo. Tú, ¿cuáles te hubieses quedado? Y ten en cuenta que hay varias secciones más, como Nuevas Visiones. En esta veremos obras inéditas, claro, pero de temática fantástica y que apuestan por la experimentación, los nuevos lenguajes y formatos y la hibridación de los géneros. Es decir, cine de terror fantástico y de ciencia ficción de autores de culto, o de una manera muy transgresora y experimental. Este año esta sección tendrá 27 películas, más la inauguración, el cierre y 5 en la sesión especial. Y aquí, este año, encontraremos a directores como Sabu o Sion Sono. Vamos, que esto tiene una pinta cojonuda. Yo me voy a ver entre la sección oficial y la especial 9 películas. Y por si os interesa saber cuáles he elegido, de nuevo son las que están marcadas con un cuadradito rojo. Junto a estas dos, existe una tercera categoría, que también es muy, pero que muy interesante. La llaman Orbita, y como su nombre indica, presenta cintas que orbitan en torno al tema de la ciencia ficción, el terror y lo fantástico. Es decir, te vas a encontrar romance mezclado con alguna de estas tres, o comedia, o acción, o algo similar. Este año Orbita lo compone en 15 títulos. La cinta de inauguración, la cinta de clausura, tres que aparecen en la sección especial y diez que van a luchar por el premio. Porque sí, peña, cada categoría de estas tiene su propio premio. Los que habéis estado atentos lo habéis comprobado, pero yo de aquí me he apuntado cuatro. Y ahora que os he presentado estas, os voy a hablar de las que más me gustan. La sección de animación me encanta, y esa creo que no hace falta mucho que os la explique. Este año participan seis más dos en la sección especial, y por desgracia, por andarme lento, solamente he podido cogerme un par. Y ahora ya sí, peña, os voy a hablar sobre la categoría más importante de todo el festival, que es la categoría oficial a concurso. Este año ahí van a ponerse 35 películas, y aparte otras ocho más en la sección fuera de concurso. Es decir, esta categoría tiene 43 títulos. De esas 35 voy a ver 12, y de las ocho de la sección especial voy a ver un par. Y peña, no da tiempo para más, os lo digo de corazón. De todas maneras, os acabo de mostrar un poco cuáles son así todas las películas que van al festival. Seguro que tú hubieses hecho otra selección. Si es así, déjamelo en la caja de comentarios, y así me hago una idea de qué es lo que le mola a mi audiencia. Y bueno, peña, ¿qué pensáis si os digo que aparte de estas seis secciones hay otras cinco más? Por ejemplo, también me he cogido películas para una sección que a mí me chifla y que es para putos enfermos, y de verdad no tiene otro nombre. La categoría se llama Midnight Strain, y ponen películas de cuatro en cuatro desde la una de la madrugada hasta las ocho. También todas son nuevas, y principalmente son slasers. No me podéis decir que no os parece atractiva esta idea. Y aparte, ahora que lo pienso un poco, creo que la sección de Midnight Strain está diseñada para gente que tiene muy poco dinero. Porque pensadlo, por el precio de un par de entradas voy a ver ocho películas. Eso sí, a cambio de mis horas de sueño, pero ¿quién va a querer dormir con la que se está liando en Sitges? Y bueno, aparte de esta categoría, que es un regalito, existen unas cuantas más, como os decía hace un momento. Está Brigadoon, que es donde ponen películas de serie B, serie Z y tromadas. Luego también tiene Seven Changes, que son películas elegidas por directores y por gente que forma parte del festival. Y son siete. Además de todo esto, existe un Sitges Classic, que pone en películas que nunca se estrenaron en España o reposiciones con fragmentos que eran inéditos. Y más, peña, hay muchísimo más. De verdad, son diez días que es un no parar de cine. Ah, y no te preocupes, familia, que voy a andar por ahí y voy a ser vuestros ojos, así que este festival, que tal vez es el festival más guapo del mundo y que más pega con la filosofía de este canal, va a ser entero para vosotros y os lo voy a retransmitir. Ah, y una última cosa, hacedme un favor. Que sé que los que llegáis hasta el final del vídeo sois mis fieles y que con vosotros tengo una complicidad especial. Os comento. Pues pienso que la gente de Sitges se ha portado dándonos un pase de prensa a un canal que es tan pequeñito como el nuestro. Pero una cosa es que seamos pequeños y otra que no seamos ruidosos. Así que he pensado que podríamos ir a su spot que promociona el festival de este año. Bueno, en verdad son tres spots distintos. Y entrar allí y dejarles unos comentarios y de paso decir que venís de parte de la filmoteca maldita. Así el año que viene también seguramente le rasquemos otro pase. Aparte, su canal tiene menos seguidores que el nuestro y yo que sé, cualquier tipo de difusión seguro que les viene bien. Y ya está, peña. Agradecedles a los Patreons que gracias a ellos voy a poder ir hasta allá. Que si no, por mucho pase que hubiese tenido, bueno, ya sabéis la historia. Y ya está, familia. Nos vemos en los vídeos.